Tolerancia dirá el niño nuevo al mundo, entendimiento y amor agregará, el mundo caduco escuchante obedecerá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El artista clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini fue un católico devoto, quien parece que creía que el Señor Jesucristo volvería a la tierra a través de la reencarnación. El niño nuevo, como él lo llamó, vendría en luz y sabiduría para enseñar a la humanidad. Luz, el niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción, porque traerá certeza de su deber misionero. Enseñar, BSP 1972. A nosotros, el niño nuevo nos recuerda a la Maestra Suprema Ching Hai y su pureza infantil, su inocencia y su sabiduría, guiando a los humanos a la iluminación, a la luz. Ella también fue consciente de su misión desde el principio, como profetizó Parravicini. El niño nuevo podría indicar que el Salvador fue renovado como niño, porque él, ella, no nació siendo bebé, sino que siendo niño, nació en un cuerpo de niño. Como en el caso de la Maestra Suprema Ching Hai, que nació en el cuerpo de una niña de dos años de edad. Es por eso que aquí el clarividente enunció, niño nuevo y no recién nacido. Sí. Y el santo antes de mí ya se limpió el karma del cuerpo de la cuerpo. Así que cuando me enteré la cuerpo, se limpió la forma de limpiar. Así que me recordo algo. Cuando me era 8 años, yo leí una de las noticias de una de las noticias o un libro. Leí una de las noticias de una de las noticias, que dice algo como, un being will be born in Asia. We appear in Asia, and that being is a child now, 8 años, y that being, that child is going to save the world. So I say, it's me. But I said that not proudness or surprising or just joke or anything like that. You know, it's just a matter-of-fact type, just a 8 years old, how can you pretend or be pretentious or joking or anything like that. De hecho, Parravicini también se refiere al nuevo niño iluminado, como el niño salvador, y dibujó un halo alrededor de la cabeza. Este dibujo podría referirse a las sabias creencias del niño nuevo, pero la deducción también podría ser que el niño es pequeño. Es conocido que algunos de los líderes más sabios y de más éxito en la historia de la humanidad fueron de estatura muy pequeña. Luz. El niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. BSP 1972. Cuando la maestra suprema chingai comenzó a salir a enseñar al público, ella fue vista como joven, nueva y no establecida. Ella se asemejaba mucho a una niña. Pero el público escuchó rápidamente, tocados por su divina sabiduría. Solo un maestro iluminado tiene este poder para convertir los corazones y mentes de los humanos hacia la verdad. Tolerancia dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor agregarán. Tolerancia dirá el niño nuevo. Entendimiento y amor agregarán. Todos nosotros debemos traer el mensaje de Dios, de amor, de amor, de tolerancia, de compasión hacia los demás. El amor no es una palabra en nuestros ojos. El amor debe ser nuestro sentimiento dentro, una acción traducida fuera. El amor a los animales, serán vegetales. El amor a la tierra, serán verdes. El amor al mundo, salvará el planeta. El amor al mundo, salvará el planeta. El amor al mundo, salvará el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La maestra es una divina persona. Todo lo que dijo tiene razón y todos vamos a obedecer. Ya quiero volverme vegetariana de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Espectadores avanzados, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Las profecías de Benjamín Solari Parravicini dejaron muy claro que Cristo traería una enseñanza de amor. Un amor que es auténtico, profundo, que viene de Dios. Llega a las calles del mundo el hombre Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pregonará el amor al prójimo. BSP 1967. El amor a tu vecindad no debe ser solo una frase vaca, pero debe ser una manera muy ordinaria, de día a día, básica de vida. Tenemos que amor a tu vecindad hasta que no sabemos que no tenemos amor, que no hacemos cosas en amor, como si usamos manos, como si usamos, como si usamos. Es muy normal, muy ordinaria, que no uno incluso necesita nos agradecer. Y si las personas nos agradecerían, nos sentirían un poco extraño. ¿Por qué? ¿Por qué me agradecería por usar mis 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 manos? ¿O por hacer mis mis manos? Más, por ejemplo. Es la manera real de amarte con los vecindad. Amarte con los vecindad, incluye los animales. Si no podemos amarte con los animales, entonces no hay más vecindad para nosotros que amarte. Vendad incluye todo. Jesús no dijo, Amarte con los vecindad, hombres y mujeres, o niños. Él dijo, Amarte con los vecindad. ¿Quién somos vecindad? ¿Eh? Todo. Todo, incluyendo animales humanos, anón, cúbicos, 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 cúbicos o tánicos. Parravichín indica que para ser capaz de amar en el sentido completo, debemos recibir la enseñanza interna directa o iniciación de Cristo. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello, pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea, mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello, y será Cristo. B.S.P. 1939. Para leer el Bπόνο, non significa saber el Espíritu. To know God, we must know the Word, which is the vibration. Because in the Bible, it states very clearly what God is. It says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was actually God. But everything was created from this Word, and nothing that was created that is not from this Word. The Word is the ancient expression for the inner vibration, the inner sound, the inner music, the inner teaching direct from God. The sound is like melody in this world. That's why we love music so much, because it is very much similar to the music of heaven, of the words spoken by God, the universal language, of which, when we hear, we understand all things. We understand all language. We understand each other, and we love each other. El éxtasis será de él sin drogas. We are to be intoxicated by God's power, and not by this cheap substitute. Before, we may do that in ignorance, because we are unhappy. We are craving for something we don't know what is empty. Despite all this money and civilized comfort, we feel somehow unsatisfied. So we look for cigarettes, we look for drugs, we look for gamble, we look for maybe what we call sex or whatever, in order to satisfy it. We think that will satisfy us. And the more we use them, the more we feel exhausted and empty and meaningless. So the real intoxication will substitute all this and make you satisfied. So many of my disciples smoking, drinking 50 years of their lives. Just come get initiation and nothing more. It just stops automatically. And God knows why. I know why. Because they are happy with him. They're joyous. They found it. They found the joy. They found the true satisfaction that they have been always longing for, life after life. Siglo XX, año 2002. Almas nuevas llegarán a poblar la tierra. Todos serán superiores, trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. Besos, BSP 1967. Cuando nuestra serie continúe, averiguaremos más sobre el nuevo ser humano amante de Dios que poblará nuestro planeta, según afirmó el perceptivo Parravicini. Espectadores gloriosos. Gracias por acompañarnos hoy. Por favor, acompáñenos de nuevo la próxima semana para más sorprendentes profecías de la Era Dorada, escritas por Benjamín Solari Parravicini.